La vocación Independientemente de cuál sea tu vocación Se requiere tener como centro a Jesucristo Porque es Él quien te va a dar la fuerza Y te va a ayudar a encontrar el camino que Dios ha trazado para ti Hay algunos pasos de discernimiento que pueden ayudarte A descubrir qué es lo que quiere Dios de ti Número uno Es muy importante que estés en oración Si no estás en comunicación con Dios ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere de ti? Es importante que estés atento para poder escuchar lo que Dios tiene que decir Y recuerda, al que pregunta se le da una respuesta Número dos Percepción Es importante que estés en silencio exterior e interior Para descubrir las señales que Dios va mandando a lo largo de nuestra vida Si no estás en silencio ¿Cómo vas a descubrir lo que Dios quiere de ti? Número tres Información Es muy importante que conozcas a Dios Porque nadie ama lo que no conoce Si no conoces a Dios ¿Cómo vas a enamorarte de Él? Es importante por eso que leas las sagradas escrituras, el catecismo Que investigues un poco Y que conozcas también a la iglesia Los carismas y vocaciones que tiene Para saber a cuál estás llamado tú Puede ser a la vida misionera Puede ser a la vida contemplativa Puede ser a la vida activa Hay muchas opciones dentro de la iglesia Número cuatro Reflexiona La vocación es para toda la vida Es importante por eso que pienses bien Y purifiques tu intención Que veas que es lo que Dios quiere de ti Y no solo lo que a ti te gustaría hacer Número cinco Decisión Decisión Al descubrir lo que Dios quiere de ti Es tiempo de realizarlo Número seis Acción Una vez que has tomado la decisión ¡Lánzate! No te dejes llevar No te dejes vencer Por el miedo O por las dudas Muchas veces Recibimos un llamado Pero con el tiempo Podemos olvidarlo Y perdernos en el camino Está también ese peligro Número siete Dirección espiritual Un sacerdote O una religiosa Pueden ayudarte también A descubrir Qué es lo que Dios quiere de ti Y número ocho Todos estos pasos anteriores Es muy importante Que los lleves a cabo De la mano de la Santísima Virgen Que es la mujer Que siguió perfectamente Lo que Dios quería de ella Y por lo tanto Ha sido la mujer más feliz del mundo Es la que dijo Fian Ahora podríamos preguntarnos ¿Dios envía señales? Claro que sí Pero no siempre son tangibles No siempre son obvias No podemos esperar Que Dios llegue con un cartel Que diga ¡Cásate conmigo! No Es muy importante Que sepas Que para empezar Uno Nosotros no decidimos Las señales que Dios nos va a mandar Y número dos Tampoco podemos calcular Cuando es el momento perfecto Para que Dios nos las envíe Por eso Debes estar atenta Tener abiertos Los ojos Los oídos Y el corazón Para descubrir Las señales Que Dios te envía De amor Bien De cualquier modo Hay algunas señales Muy claras Que te pueden ayudar A discernir Si estás tomando La decisión correcta Número uno Una paz incomparable Es como sentir Que has llegado a casa Es como sentir Que estás en tu hogar Es una paz Que el mundo No puede darte Número dos Tus deseos Más profundos Independientemente De lo que la cultura Nos dicta Como correcto Dentro de los deseos Independientemente De lo que nuestra familia Espera de nosotros Como Ideal de felicidad Dentro de tu corazón Hay deseos Anhelos Muy profundos San Ignacio de Loyola Nos dice Que muchas veces Esos anhelos Tan profundos Dentro de nuestro corazón Coinciden con los deseos Que Dios tiene de ti Por eso es muy importante Que descubras Que es Tu deseo Más profundo Tus grandes anhelos Porque coinciden Muchas veces Con los de Dios Número tres Con Dios Todo es posible Si Dios te está llamando ¿No crees que Dios Te va a dar las gracias Y los dones Para concretarlo? Claro que sí Dios va convirtiendo Lo imposible En posible Pero ojo Eso no significa Que no hayan obstáculos Que vencer Dentro de ti Y en el exterior Número cuatro Una alegría Incomparable Es una señal Indefectible Es una alegría Como que te desborda Del corazón De saber que estás Haciendo lo correcto Lo que Dios Quiere de ti Es una alegría Que el mundo No conoce Que no se va Y para finalizar Una frase Del Papa Francisco Todo comienza Con un encuentro En lo más profundo Que toca el corazón Y que envuelve A toda la persona Afectos Intelectos Sentidos Todo Es tu historia de amor Descúbrela Que no hayan obstáculos No hayan obstáculos De la persona En los ojos Tendidos Que no hayan obstáculos CC por Antarctica Films Argentina